Vídeo de ensayo de reguladores mediante calibrador. Conectamos al registrador un multitester para medir la tensión a su salida y el calibrador en la entrada de la batería. A continuación, encendemos el calibrador y fijamos 13 voltios. Una vez fijados los 13 voltios a la salida, conectamos el positivo del calibrador de manera que se encienda el regulador y verificamos que el LED encendido es el correcto. Comenzamos a bajar lentamente la tensión simulada de la batería para verificar la programación del regulador. En este caso, a 12.8 voltios el LED cambia de verde a amarillo. Continuamos bajando para comprobar el paso de amarillo a rojo que indica baja carga de batería y lo hace a 12 voltios. Continuamos bajando para verificar el valor de corte de la salida. Lo ha hecho a 11.4 voltios. A continuación, realizamos el proceso a la inversa subiendo la tensión simulada de la batería. Por el momento, continúa sin dar salida. Al valor de 12.8 voltios, el regulador nuevamente da salida. Continuamos subiendo el valor de la batería para verificar el LED de carga del regulador. El regulador considera cargada la batería cuando la tensión alcanza los 14.4 voltios. Bajamos de nuevo el valor de la tensión. Y vamos a repetir el proceso para verificar de nuevo el paso de verde a amarillo, que en principio debería ser a 12.8 voltios. Continuamos bajando para comprobar el cambio de amarillo a rojo, que ha sido a 12.1 voltios. Bajamos un poco más para verificar la tensión de corte de la salida, que como podemos ver ahora mismo en el multitester que está midiendo la salida, todavía hay tensión hasta que alcanzamos los 11.4 que ya corta la salida. Rápidamente hacemos el proceso a la inmersa, subimos la tensión y comprobamos que a 12.4 el LED amarillo comienza a parpadear, aunque todavía no hay tensión de salida. Continuamos subiendo y al alcanzar el valor de 12.8 ya tenemos tensión de salida. Continuamos subiendo para verificar el cambio de amarillo a verde, que lo hace a 12.9. Levantar al 차ido de la salida. Seguimos más lejos de el Micrófer anticipate que esto se encuentra quizás en su Dåx. Gracias por ver el video.